La boca, se me ha olvidado enseñaros como poner la boca, este va a ser el vídeo más corto del mundo cogeis una negra bueno, pasáis la aguja primero por debajo de la nariz en el lado que queréis que esté la boquita, un poquito más abajo de la nariz en el segundo blanco, debajo de la nariz lo pasáis esto no acaba nunca vale, lo pasáis por detrás, le ponéis algo para que no se escape, un lápiz o lo que queráis le voy a poner un lápiz volvemos adelante lo tenemos agarradito con la mano por atrás con la aguja ponemos otra vez metidito aquí mismo para sacar el otro extremo de la boquita cogemos lo del lápiz y lo pasamos a la aguja ya lo tendríamos aquí las dos metidas fijaos, así levanta la nariz así ahora cogemos una blanca porque como aquí están todas las blanquitas para que no se enoje tanto cogemos una blanca la pasamos y hacemos un nudito y ahora escondemos esta blanquita pues por aquí mismo así para que no se vea ya está escondida la boca la abrimos como son dos gomitas la abrimos queda una arriba abajo la metemos la aguja en el centro vamos a abrirle bien la boca tiráis así un poquito para abajo cogéis una gomita roja tiramos para adentro la sacamos por detrás la soltamos del dedito porque solo queremos que asome un cachito de rojo que sería la lengüita así mira un cachito y esta pues lo mismo la escondemos por aquí atrás y ya está la abrimos otra vez un poquito la boquita y ahora sí he acabado al rey hielo bien adiós